En el departamento de Córdoba se reduce la producción de leche al 50% debido a la actual época de sequía, lo que indica que de aproximadamente 1.200.000 litros diarios, el lato ganadero estaría aportando cerca de la mitad, es decir, unos 600.000 litros. La información fue dada a conocer por el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba, Dr. Nicolás Martínez Humanes, quien agregó que las zonas más afectadas son Montería y Planeta Rica, en cuyas jurisdicciones se ordeña un poco más de la producción total del departamento. Martínez sugirió a los pequeños y medianos productores bovinos estar preparados todo el tiempo, tanto para épocas de sequía como para épocas de invierno, con algunas recomendaciones, revisar inventarios e ir desechando animales para quedarse especialmente con los productivos y los que se defienden mejor ante una época crítica, producir alimento, especialmente heno para almacenar y utilizar cuando sea necesario, mantener el protocolo sanitario, vacunar y desparasitar, y mantener a suplementación mineral permanente.